Es evidente que estamos ante la presencia de un nuevo capítulo de la guerra no convencional, del golpe suave o del manual de lucha no violenta que Estados Unidos ha ejecutado durante la época contemporánea en varios países. Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania, Nicaragua, Venezuela son sólo algunos de los ejemplos donde estas acciones de la guerra no convencional se han llevado adelante. Hay suficiente información doctrinal sobre la manera en que Estados Unidos ha llevado adelante estas acciones de guerra no convencional. Según la circular 1801, TC 1801, uno de los principales documentos doctrinarios de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos sobre la guerra no convencional, que data del 2010, se trata de aprovechar las posibles vulnerabilidades del gobierno a derrocar, distanciarlo de la población, desplazar a la porción de la ciudadanía que actúa de manera neutral hacia posiciones en su contra, explotar estos elementos a través de la subversión y cuando ésta no conduzca a los resultados estratégicos deseados, recurrir al conflicto armado a través del fomento de la insurgencia. Y para eso utilizan todos los instrumentos del poder desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, acciones de subversión y también el uso masivo de las tecnologías de la comunicación y la información. En función de sus objetivos subversivos, que es derrocar esos gobiernos con un menor costo económico, político y militar. Hay numerosos ejemplos, pero puedo referir el que personalmente tuve la oportunidad de conocer durante algunos años, debido a mi presencia como funcionario diplomático en Venezuela, durante los años 2013, 2014 y 2017, las denominadas guarimbas, que fueron más que acciones violentas de los representantes de sectores de oposición en Venezuela para derrocar al gobierno bolivariano, provocaron innumerables daños económicos a la sociedad venezolana y numerosos daños humanos. Hay un informe del Estado venezolano denominado La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio, que fue publicado en septiembre del 2020, 2020. Quiero hacer referencia a este informe, porque algunos de sus elementos pueden ser de interés para las acciones que en este momento algunos propugnan para ejecutar en nuestro país. En este informe se plantea que el total de fallecidos por las protestas violentas originadas en febrero del 2014 alcanzó el número de 43 personas. En las protestas de abril a junio del 2017, el Ministerio Público registró 121 personas fallecidas y 1.958 lesionadas. Sin embargo, en relación con las protestas del 2014, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, emitió un comunicado en el que afirmaba, fíjense, que las manifestaciones eran pacíficas y acusó al gobierno venezolano de enfrentar a manifestantes pacíficos con la fuerza. Un examen pormenorizado, dice el informe de los hechos ocurridos, revela que la mayoría de las manifestaciones convocadas y promovidas por dirigentes de oposición entre abril y junio del 2017 se realizaron quebrantando la legislación nacional e internacional vigente y que tales manifestaciones devinieron en acciones de violencia extremista caracterizadas por el uso de armas de fuego, bombas molotov, morteros y armas de fabricación casera, colocación de barricadas y trampas mortales en las vías públicas, daños a instituciones, escuelas, centros de salud y asedio contra instalaciones militares y policiales. Y fíjense esta otra revelación de este informe. Se registraron tres prácticas inéditas en la historia reciente del país. Uno, incendiar vivas a personas señaladas como partidarias o seguidoras del gobierno nacional. Utilización de niños, niñas y adolescentes para preparar bombas incendiarias, custodiar barricadas y agredir a los cuerpos de seguridad. Y además, la combinación de altos niveles de violencia con símbolos religiosos y patrióticos. El informe, en uno de sus fragmentos, reconocía que constituye un motivo de especial preocupación la insistencia de presentar ante los medios de comunicación a las denominadas guarimbas como manifestaciones pacíficas. Algunos, aquí, en Cuba, empiezan también a buscar en los llamados métodos de lucha no violenta para asesorarse, para ejecutar en Cuba algunas de estas acciones.